Al inaugurar la repavimentación con concreto hidráulico de calzada de Guadalupe, sentido norte, Ariel Juárez, alcalde de Cuauhtitlán, destacó que además del cambio de imagen urbana, esta obra mejorará la movilidad en la entrada y salida del municipio, por lo que se espera que este año se comiencen los trabajos del lado sur. Es una inversión de 12 millones de pesos, es una obra que abarca exactamente desde Aurora del Hierro hasta lo que es la iglesia del Cerrito, falta que se haga la otra parte de calzada de Guadalupe, que es el contraflujo, es decir, ahora de la iglesia del Cerrito hacia Aurora del Hierro. Entonces, es digamos la parte complementaria importante, sobre todo para los habitantes de Cuauhtitlán, pero también para aquellos municipios aledaños a nuestro municipio que permite que puedan entrar y salir en un menor tiempo posible y sobre todo que puedan trasladarse con mayor fluidez a la hora de entrar de la autopista o de salir hacia la autopista. Imagen urbana, movilidad, por consiguiente hay obras que se pueden palpar, que se pueden realizar, que durante muchos años no se hicieron, no son obras de relumbrón, son obras importantes que van a quedar por muchísimos años y yo te lo puedo decir, el día de mañana que ella no sea presidente va a decir qué orgulloso me siento porque yo hice esta parte. Ariel Juárez señaló que en su gobierno han realizado muchas obras, con especial atención en el rescate y rehabilitación de cárcamos y pozos, como la reubicación del de joyas, pues muchos de los problemas que se padecen en este municipio son resultado del desorden urbano que se generó con los gobiernos priistas. Hay muchas obras que no inauguramos por el tema de la pandemia, sobre todo el tema de cárcamos, de tanques elevados, de pozos, el paso a desnivel, drenajes y sobre todo, reitero, obra en la parte de San Mateo que tiene que ver con la introducción de drenaje en zonas en donde estaba muy complicado. Tú revisas cómo va a estar el panorama político, pues entre independientes y no independientes, puro priista o expriista, resentido, adolorido o fracasado, que hoy están buscando cobijo en otros partidos. Pero ellos son los responsables del desorden urbano que se generó de tantos fraccionamientos que se autorizaron. Yo te lo digo con mucho respeto y con mucho orgullo, nosotros no autorizamos un solo fraccionamiento hasta no resolver los problemas de los que ya tenemos. Si aún así estamos teniendo problemas de agua, si no hubiésemos dado mantenimientos mayores a los pozos y a los cárcamos, ahorita en este tiempo de sequía, créeme lo que estaríamos peor todavía. Y en el tiempo ahora de lluvias, pues vamos a ver, esto es una obra importante porque va a evitar que se siga inundando como se venía siendo. Destacó que su gobierno no solo ha cambiado el rostro del municipio con este tipo de obras, sino que cumplió con ser cercano a la gente para atender sus necesidades, por lo que se continuará trabajando a favor de Cuauhtitlán, aún después de pedir licencia en espera de las determinaciones de su partido morena. Hoy no es difícil hablar conmigo, hoy no hay una oficina cerrada, es una oficina pública, la de presidencia. Hoy yo te puedo decir que puedo salir a la calle sin necesidad de tenerme que estar preocupando. Si en un semáforo, en una calle, en un local, en el propio mercado, me van a mentar la madre, me van a decir algo porque he estado haciendo las cosas mal. Al contrario, creo que hoy damos muestra de lo que en su momento dijimos que nunca más un gobierno distanciado de la gente. Yo puedo decir misión cumplida, no tuvimos ningún problema en todo lo que nosotros prometimos en su momento cuando llegamos a este gobierno y ahora que prácticamente estamos a unas semanas de pedir licencia, pues vamos a seguir trabajando en beneficio de mi municipio. Quizás regrese con un nuevo encargo, quizás regrese en el mismo o quizás me tome un año sabático. Siempre seguiré trabajando para mis vecinos de Cuauhtitlán y mi comunidad y mi municipio, mi estado y mi país. Gracias.